Noticiero Ciudadano El nuevo hospital Esmeralda Sur beneficiará directamente a más de 200 mil personas. Becas de ensamble entregadas por la Cenecit buscan impulsar a becarios retornados a través del financiamiento de proyectos. El presidente Rafael Correa dictó conferencia magistral sobre Economía para el Desarrollo. Y en lo internacional, Grupo Terrorista Estado Islámico asumió la autoría del ataque en Londres. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta tercera entrega de noticias. Empezamos con la información. El presidente de la República, Rafael Correa, a la mañana de este jueves dictó una charla magistral en la Universidad Estatal de Milagro, titulada Economía para el Desarrollo e Experiencia Ecuatoriana. Somos el país que más invierte en educación superior en América Latina y lo que más invierte en el mundo. Pasamos de 0.8% del PIB, inversión en universidades, a el 2% del PIB. Esta universidad en el 2006 recibía 3.8 millones de dólares. ¿Cuántos estudiantes tiene en la universidad, Fabricio? 6.000. 3.8 millones de dólares para 6.000 estudiantes. Es decir, 500 dólares por estudiante, un poco más. 600 dólares por estudiante. Hoy recibe, en el 2006 tal vez tenían menos, tal vez era un poquito más por estudiante. En el 2016 recibe casi 23 millones de dólares. Es decir, 6 veces más. Esa es la revolución ciudadana, eso es lo que hemos logrado juntos esta década ganada. Pero este es el gasto público, el que quieren satanizar. Pero el gasto público son ustedes, una universidad pública, cada día de mejor calidad y somos el sistema universitario que más escala, que más se supera en América Latina, dicho por organismos internacionales y absolutamente gratuita, igualdad de oportunidades. Esta política de derechos, de equidad, de justicia social, ha dado extraordinarios resultados. Tenemos 260.000 chicos más en las universidades en esta década ganada. La tasa de matrícula pasó del 28 al 39%, la tasa de matrícula bruta. Alumnos en la universidad sobre población en edad de esta universidad, de 18 a 25 años básicamente, eso pasó del 28 al 39%. Y sin embargo, pese a ese incremento importantísimo de los jóvenes, de los chicos que acceden a la universidad y que ha mejorado, ha mejorado grandemente la universidad. Y los pobres son los que más acceden. En este momento, 70% de nuestros jóvenes en universidad es primera generación que accede a la universidad. Es decir, sus padres no estuvieron en universidad. Y esa es la manera de romper el círculo perpetuo de la pobreza. Y esa es la manera de lograr movilidad social, que es la verdadera democracia. No que el que nació rico, por incompetente que sea, muere rico. El que nació pobre, por brillante que sea, muere pobre. No. De acuerdo a las capacidades que la gente pueda ascender, pueda cambiar su situación económica. Y ahí es clave la educación universitaria. Y lo estamos logrando, queridos jóvenes. Se ha democratizado la universidad, pero también mejorando calidad. Y la matrícula de los pobres, de ese 40% más pobre, se duplicó. La matrícula del 40%. En la época neoliberal, en la década de los 90, disminuyó la matrícula de los más pobres. Ahora la matrícula de los más pobres es la que más rápido aumenta. El 40% más pobre de la población ha duplicado su matrícula en universidad. El Estado era extraño en su propia tierra, en sus propios campos petroleros. Y nos daban 4 o 5 dólares por barril extraído. Pero esos contratos se firmaron cuando el barril valía 16 dólares, 20 dólares. Subió a 60, 70 dólares el barril de petróleo y nos seguían dando 4 o 5 dólares. Lo sentamos a renegociar. Demoramos 3 años. Nos dejaron de hacer inversiones. Cayó la producción. Todos los días periódicos se reduce producción. Dos o tres empresas no aceptaron, se fueron del país y nos pusieron juicios. La mayoría se aceptaron. Y logramos cambiar esos contratos nefastos de participación a contratos de prestación de servicios. Lo cual es totalmente lo contrario. El dueño del recurso, el Estado ecuatoriano, es el que recibe todo el ingreso petrolero y se resta una tarifa para la petrolería independientemente del petróleo, es decir, del precio del petróleo. Es decir, si quedamos en el contrato que por los costos de tracción más una rentabilidad razonable, la empresa debe recibir 15 dólares, le pagamos 15 dólares, así el barril cueste 20, 30, 50 o 100. Todo el resto es para el dueño del recurso, el pueblo ecuatoriano. Si no se hubieran renegociado los contratos petroleros y restituido algunos campos que estaban en manos privadas, el Estado ecuatoriano habría dejado de recibir 33 mil millones de dólares entre 2008 y 2016. Ese monto representa casi el 42% del total de ingresos del sector público no financiero. Con el propósito de continuar con la transformación productiva del país, la Secretaría de Educación Superior, CENESID, impulsa el programa Becas Ensamble. Una propuesta sustentable, participativa e innovadora es la que buscan desarrollar cinco jóvenes profesionales y becarios retornados al país, en la comuna Santa Clara de San Millán, en la ciudad de Quito, a través del proyecto Nuevos Acercamientos de la Agricultura Urbana, que implementará invernaderos en las terrazas de las viviendas de esta zona. Este proyecto es parte del programa Becas Ensamble, impulsado por la CENESID con el objetivo de promover la investigación y transferencia de conocimientos por parte de los becarios retornados, mediante el financiamiento de 50 mil dólares. Daniel Rodríguez, máster en estudios interdisciplinarios en Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, nos comenta el propósito de su proyecto y la importancia del apoyo del gobierno nacional. La sostenibilidad del proyecto se ve porque obviamente vamos a reducir emisiones de carbono ambientalmente, económicamente va a servir como fuente, como fuente de mantenimiento de un programa aquí en la comuna, hay soberanía alimentaria, beneficios de soberanía alimentaria. Este mecanismo es lo que se necesitaba, hubo bastantes cosas que decían que el becario, que sí, sí daban las becas y el becario regresaba y no tenía trabajo, pero no es, o sea, tú te vas a estudiar por algo, tú aprendes por algo, o sea, y ahí es tu compromiso con lo que quieres hacer y con lo que decidiste estudiar. Esta iniciativa engloba varias áreas, es por ello que se han integrado al proyecto estudiantes de agronomía, ingeniería ambiental, economía, arquitectura, sociología y geografía, pues el objetivo es no solo desarrollar los invernaderos en cubiertas, sino también identificar otras áreas productivas de la comunidad. Ahora me parece algo muy, no sé, milagroso, porque vengo yo a aplicar mis conocimientos en una comunidad, igual me he recibido con los brazos abiertos y con una cooperación súper chévere, súper bacán. El proyecto está en su etapa inicial y se espera concluir en un periodo de 15 meses con la implementación de los invernaderos en un área de 500 metros cuadrados. El primer invernadero se construirá en la terraza de la Casa Comunal. Para Gustavo Aguirre, egresado de arquitectura y parte del equipo que inició el proyecto, el trabajo colectivo que se ha dado con la comunidad ha sido fundamental. Como estudiante de arquitectura me parece muy importante vincular siempre el desarrollo de un proyecto arquitectónico con la comunidad. Un proyecto arquitectónico simplemente es el resultado de las necesidades y las problemáticas que tiene una comunidad. Hecho que lo confirma Miguel Ángel Pavón, presidente del Cabildo de la Comuna. Aquí en la comunidad no se había dado esta apertura y estas iniciativas por parte de las universidades. La comunidad está con bastante expectativa, una expectativa bien positiva, favorable. Los invernaderos que tendrán una extensión de 50 metros cuadrados producirán inicialmente tomate, pues según cifras oficiales es el producto más consumido en el Ecuador. Esta iniciativa que beneficiará directamente a 4.000 familias e indirectamente a 8.000 es parte de la transformación productiva que vive el Ecuador, vinculada al talento humano con las necesidades y potencialidades del país. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El filósofo brasileño Frey Beto se encuentra en el Ecuador dictando una serie de conferencias hasta el 24 de marzo. La primera ponencia giró en torno al tema América Latina en la geopolítica mundial. Carlos Alberto Libanio, más conocido como Frey Beto, es un fraile dominico brasileño, teólogo de la liberación y autor de más de 50 libros. Él luchó contra la dictadura en Brasil, lideró el programa Contra el Hambre de Luis Ignacio Lula da Silva. Además convirtió en libros sus largas conversaciones sobre religión con Fidel Castro. Al momento, el clérigo se encuentra en Ecuador dictando una serie de conferencias bajo el tema América Latina en la geopolítica mundial, de los bienes comunes al bien común de la humanidad. La primera ponencia la realizó en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Allí se refirió a la importancia de la creación de mecanismos de integración para el progreso de América Latina. ...de cambio del carácter político de los gobiernos, de muchos gobiernos latinoamericanos. Que empieza ahí con Chávez, Daniel Ortega ya estaba, y viene Lula, Bachelet, Correia aquí en Ecuador, Kirchner, Mujica, Morales, etc. Entonces, esto ha permitido a América Latina por la primera vez en su historia crear sus propios mecanismos de integración sin intervención de Estados Unidos, de Canadá y de Unión Europea. Entonces, estos mecanismos que Longue ha subrayado aquí son muy importantes, como Nassu, Celac, Caricón, Alade, Parlatino. También hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las bases populares en los países progresistas para crear una sociedad igualitaria. Porque para el sistema no interesa que la gente tenga cabeza, que la gente reflexione, que la gente piensa. Interesa que la gente compre. Y el mundo se divide entre aquellos que están dentro del mercado y aquellos que están fuera. O nosotros, creamos un proyecto político consistente. Un proyecto político que no trata de disputar entre nosotros quién va a estar en el poder, pero cómo hacer con que haga un poder popular. Cómo empoderar al pueblo. Este es el desafío que tenemos que crear. El viernes 24 de marzo, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, se realizará a las 9 horas 30 un conversatorio con la presencia de periodistas de los diferentes medios de comunicación del país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Pese a que Ecuador ha tenido que enfrentar dificultades por factores externos, como la caída del precio del petróleo, el país presenta una clara recuperación económica, la cual se evidencia en la incorporación de más personas a la población económicamente activa. En los dos últimos años, Ecuador ha enfrentado problemas como la apreciación del dólar, la caída de las exportaciones, el pago de 1.100 millones de dólares a las firmas Oxy y Chevron, la devaluación de la moneda de los países vecinos y la caída del precio del petróleo. Pese a todos estos factores, el país logró una clara recuperación económica en el cuarto trimestre de 2016, sin necesidad de recurrir a los paquetazos. Asimismo, la población económicamente activa en estos 10 años de gobierno ha crecido. Un millón y medio de personas. Eso significa que la economía, para no incrementar los índices de desempleo, y prácticamente tenemos menos desempleo que en el 2006, revisen la cifra, estaba en 6%, estamos en 5.2%, pese a todo lo que hemos tenido que soportar estos dos últimos años, en verdad lo hemos logrado reducir el desempleo hasta 3.9%, ahora está en 5.2%, pero aún muy inferior al nivel de desempleo de antes de nuestro gobierno. Si se ha incorporado un millón y medio de personas a fuerza laboral, significa que la economía ha generado por lo menos 150 mil puestos de trabajo por año. El equilibrio financiero del Ecuador se refleja en el monto de la deuda externa, la cual es concordante con los estándares del Fondo Monetario Internacional. Pero la deuda consolidada, medida de acuerdo, no a los malabares que hace la oposición, que le suman cualquier cosa para ver si llegamos al 40%, medida de acuerdo a los manuales del Fondo Monetario, ese coeficiente de UPV está en 27%. Además, el buen manejo de los recursos económicos por parte del gobierno nacional ha permitido mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sacándolos de la pobreza. A lo largo de los 10 años de Revolución Ciudadana, Ecuador pasó de ser de los países más inequitativos a estar entre los tres países más equitativos de América Latina, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. Esto debido al modelo económico de la nación, basado en la igualdad, ahorro, el tipo de interés y las inversiones. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer la primera pausa. Al regresar le contaremos cómo se encuentran los preparativos para la segunda vuelta electoral del 2 de abril. El nuevo hospital de Esmeralda Sur beneficiará directamente a más de 200.000 habitantes del cantón Esmeraldas y será inaugurado el próximo lunes 27 de marzo. La provincia de Esmeraldas ya cuenta con una nueva casa de salud. Se trata del nuevo hospital Esmeralda Sur que beneficiará a 212.952 habitantes directos y más de 600.000 indirectos. Este hospital será inaugurado el próximo 27 de marzo y se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Esmeraldas. Tiene una capacidad para 231 camas y contará con atención ambulatoria y de hospitalización en las especialidades básicas de medicina interna, ginecobstetricia, pediatría y cirugía y en las especialidades complementarias como cardiología, gastroenterología, urología, oftalmología, entre otras. Además, esta casa de salud contará con una unidad de cuidados intermedios e intensivos, unidad de neonatología, unidad de quemados, rehabilitación, laboratorio, imaginología, farmacia, entre otros servicios. Este hospital es algo que ha esperado mucho tiempo la ciudadanía esmeraldeña, ya que se la ha tenido bastante olvidada en otra época. El costo total de esta obra es de 98.093.446 dólares y tiene un área de 34.609 metros cuadrados de construcción. Siento una gran emoción porque en mi ciudad se merecía un lugar como este hospital, así para todas las ciudadanías meraldeñas. Bueno, esta obra emblemática me parece muy bien porque está a nivel de los otros continentes, donde hay de todas las especialidades, donde la ciudadanía pueda venirse a atender a este hospital, gracias a la revolución ciudadana. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, ha repotenciado y construido varios centros de salud y hospitales en la provincia de Esmeraldas, como el Hospital Delfina Torres de Concha, los centros de salud tipo C, Río Verde, Las Palmas, San Rafael, San Lorenzo y el Centro de Salud tipo B, San Francisco de Onsole. De esta manera, el Estado continúa con el compromiso de garantizar el derecho a la salud de la población esmeraldeña. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Con custodia militar inició la repartición de kits electorales. Un total de 40.994 kits serán entregados a nivel nacional, incluidos los del voto en exterior. Desde el Centro de Exposiciones Quito Semexpo, se inició el traslado de los kits electorales hasta las diferentes delegaciones de la Amazonía y posteriormente a las demás regiones del país, para los comicios del próximo 2 de abril. Este proceso que inició el 15 de marzo, cuando se distribuyó a las juntas electorales del exterior, se realiza con la seguridad permanente de las Fuerzas Armadas. Diego Tello, coordinador de procesos electorales del CNE, enfatizó que cada proceso ha tenido la presencia de los delegados de organizaciones políticas y garantizó la seguridad en la entrega de los kits. Los paquetes electorales del exterior ya salieron el 15 de marzo. En esta semana, dentro del 22, se realiza ya lo que es el embarque y para el 23 la salida, principalmente lo que son a las provincias amazónicas, debido a la realidad geográfica que tiene nuestro país. Y obviamente al último saldrá lo que es la provincia de Pichincha. Como ustedes están pudiendo constatar, todo esto con los debidos controles de calidad y con las debidas seguridades que nos presta, obviamente tanto el tema de Fuerzas Armadas como el tema de circuitos cerrados, que nosotros podemos observar. El traslado de este material iniciará con Zamora Chinchipe con 354 kits, luego Morona Santiago con 586, Pastaza con 297, Napo con 320, Orellana 415 y Sucumbíos con 501 kits. A nivel nacional se entregarán un total de 40.994 kits, incluidos los del voto en el exterior. Como siempre, contamos con alrededor de 50 miembros de las Fuerzas Armadas que nos brindan seguridad interna y externa, aparte de un circuito cerrado de televisión que tiene monitoreo del Consejo Electoral, acceso también a las Fuerzas Armadas para la revisión. Garantizo que el material llegará completo, paquetes electorales sellados, blogs de papeletas electorales y documentos electorales sellados a cada provincia. Según el CNS, está cumpliendo con el cronograma y con la seguridad electoral a cargo de las Fuerzas Armadas, pues existen 50 oficiales distribuidos en la parte interna y externa de CEMEXPO. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Los horarios del registro civil se extienden desde este 25 de marzo a fin de que los ciudadanos que no poseen este documento lo puedan obtener para las elecciones del 2 de abril. El registro civil amplía su horario de atención a fin de que los ciudadanos que no posean su documento de identidad puedan sufragar en las elecciones del domingo 2 de abril. El sábado 25 de marzo atenderá desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De lunes 27 de marzo al sábado 1 de abril, la atención iniciará a las 8 de la mañana y finalizará a las 6 de la tarde. Mientras que el domingo día de las elecciones, el registro civil atenderá desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. De acuerdo al comunicado, las 39 agencias que disponen de centros de producción atenderán los requerimientos de los ciudadanos exclusivamente para el servicio de cedulación. El costo de las cédulas es de 15 dólares y el proceso de obtención toma alrededor de una hora. Durante la primera vuelta electoral entre el sábado 18 y domingo 19 de febrero, se entregaron a nivel nacional 57.084 cédulas, pues este es el documento habilitante para sufragar en las elecciones. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Ministerio del Interior dio a conocer la activación del plan de recompensas para quienes proporcionen información sobre bandas articuladas que se dedican al robo de pescadores artesanales. La lucha contra los robos a pescadores artesanales cuenta con una nueva estrategia. Se trata del plan de recompensas a quien brinde información sobre la persona u organización delictiva que se dedique a este delito en alta mar. Nos hemos reunido ya a nivel de Policía Nacional y de la Fuerza Naval para tomar acciones de carácter contundente en contra de los robos a pescadores en alta mar. Inmediatamente comenzar con el plan de recompensas de hasta 40 mil dólares de los Estados Unidos de América para todas las personas que comiencen a dar información totalmente anónima, totalmente confidencial de las personas, bandas, estructuras criminales o cualquier otro tipo de personal que esté colaborando o que esté realizando actividades ilícitas en contra de los pescadores artesanales en alta mar. Esta información se realizará a través de la línea gratuita 1-800-DELITO, opción 8 de la Policía Nacional. Las personas que llamen al 1-800-DELITO tienen la total tranquilidad de que no están poniendo una denuncia, es decir, no serán ellos llamados ni considerados para ningún tema judicial, sino que esa información que le entregan y que será valorada en hasta 40 mil dólares que permita desarticular a estas bandas y organizaciones criminales que afectan al sector pesquero artesanal pues recibirán sus pagos de manera anónima. Entre 2016 y 2017 en las cinco provincias costeras se han presentado 544 denuncias de robo en alta mar sobre todo motores fuera de borda. En el oro se han presentado 88 denuncias, 8 de ellas en lo que va de este año. A pesar de ello, los delitos se han reducido en un 9% en toda la provincia en 2017. Nosotros los pescadores, un alivio de que por fin se vaya reforzando esta situación que siempre lo que han hecho es burlarse de la autoridad, de los dirigentes, sin importarle nada. La gente peña, hipoteca, hace préstamos y a la semana ya se le llevan su motor y como dicen, están esperando, cazándolo para atacarlo allí. Esta medida consta en el Acuerdo Ministerial 8479 del Plan de Recompensas en el cual sancione el lavado de activos y el robo de pescadores en alta mar. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Quédese con nosotros. Al regresar le ponemos al día con las noticias internacionales. Ahora le invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. Cinco personas más perdieron la vida elevando a 84 la cifra de muertos por las lluvias, inundaciones y avalanchas en Perú, según informó el gobierno el jueves. El Instituto Nacional de Defensa Civil registra 20 personas desaparecidas y 209 heridas. Los trabajos para liberar las autopistas bloqueadas continúan y ha sido necesario retirar una vía férrea para crear una vía alterna de circulación para camiones y autobuses que habían quedado varados en la carretera central. El gobierno ha contabilizado 211.098 damnificados, más de 600.000 afectados con daños parciales y 149.000 viviendas afectadas. Y ya se trabaja en la instalación de seis refugios en la zona de Piura para asistir a las familias que han perdido sus casas. Perú enfrenta el fenómeno climatológico El Niño Costero. La policía británica ha detenido a ocho personas en relación con el atentado que dejó ayer cuatro muertos en Londres, el terrorista incluido, y una treintena de heridos. Los arrestos se han producido en distintos lugares de la capital británica y de Birmingham, la ciudad en la que fue alquilado el vehículo con el que arrolló a la multitud en el puente de Westminster. El grupo Estado Islámico ha emitido un comunicado en el que se atribuye la autoría del atentado. Tras las primeras horas de investigación, el jefe de la lucha antiterrorista Mark Rowley cree que se trata de un lobo solitario. Estamos convencidos, algo que está siendo corroborado por la investigación, de que el atacante actuó solo y se inspiró en el terrorismo internacional. Evidentemente, la investigación sigue su curso. Estamos centrándonos en su motivación, su preparación y sus asociados. La policía no ha querido desvelar la identidad del terrorista que fue abatido tras apuñalar a un policía en el recinto del Palacio de Westminster y arrollar a una treintena de personas con su vehículo en el puente adyacente. Scott Landyar sí ha aclarado que se trata de un ciudadano británico que había sido investigado con anterioridad por su radicalización. Artistas, guerrilleros y políticos colombianos lanzaron el miércoles la iniciativa Unión por la Paz en apoyo al acuerdo con las FARC. Un grupo importante de colombianas y de colombianos de diversos sectores hoy están diciendo no podemos mirar atrás. Frente a la amenaza está la esperanza. El proyecto es una plataforma virtual en la que se podrá dar seguimiento a la implementación del acuerdo de paz firmado en noviembre pasado para superar más de medio siglo de conflicto armado. La paz no solamente es sino que va a seguir y tiene que seguir siendo un tema por lo menos por dos o tres generaciones es lo que nos vamos a tardar en reconstruir el tejido económico, el tejido social y el tejido institucional para que podamos tener una sociedad reconciliada. Para Samper la iniciativa es una respuesta a la que llamó extrema derecha que rechaza el acuerdo de paz. El exmandatario Álvaro Uribe ha propuesto en caso de triunfar en las presidenciales de 2018 modificar el pacto por considerar que le garantiza impunidad total a los guerrilleros señalados de delitos graves. Cerca de 20.000 personas han sido evacuadas de la ciudad ucraniana de Balaklía al este del país tras el incendio ocasionado esta madrugada por la explosión de un depósito de municiones. Balaklía se encuentra en la región de Kharkov vecina de las de Donetsk y Lugansk parte de cuyos territorios están en manos de las milicias separatistas prorrusas. Según el Ministerio de Defensa ucraniano el incidente no habría ocasionado víctimas civiles ni militares. La evacuación de la población es una medida preventiva debido a la cercanía de otros depósitos donde se almacenan 138.000 toneladas de proyectiles. Las autoridades han instalado un perímetro de seguridad de 7 kilómetros alrededor del lugar de la explosión. Hasta aquí llegamos con la tercera entrega de noticias. Gracias por habernos acompañado y conmigo será hasta el día de mañana a las 7 en punto con más información. Que tengan una excelente noche. ¡Gracias!